Como dijo el profe este de Noelia, no solo hay que explicar conceptos, sino también hay que explicar procedimientos. A eso se le llama competencias. ¿No os han explicado las competencias? Que tenéis que tener competencia digital, competencia lingüística, competencia matemática, ¿no? En fin. Pues aparte de trabajar los contenidos, se trabaja cómo hay que aprender. ¿Vale? Eso es lo que intenta. Así que sepáis cuando terminéis vuestra formación, que espero que sea dentro de muchos años, se supone que no os vais a terminar nunca de aprender y de estudiar. Mi fisioterapeuta se iba un fin de semana a Madrid a un curso, si os paso yo los títulos, igual que yo los tengo, más que yo quitarlo. Nunca vais a terminar de aprender. Nunca. Sí, pero tengo más. Más que están por ahí, los tengo en la carpeta. ¿Cómo se puede pasar? Mi psicólogo, igual, con todo lleno de diplomas. Fisioterapeuta es igual. ¿Por qué? Porque terminan la carrera y no saben todo lo que saben. Tienen que seguir aprendiendo. Pero todo el mundo que tiene una carrera que les da un diploma. Un diploma nada más. ¿Y los países también tienen? Claro. Todos vuestros profesores son licenciados. Son licenciados. Y termino una carrera. Superior menos yo, que ya solo fin y no termino. Hay carreras de dos grados. O sea, el primer grado y el segundo grado. Primer grado. Antes eran tres años y dos años. Y ahora son cuatro años todas las carreras. Y ya terminas graduadas. No hay dos como antes. Termina o no termina. Y yo soy medio. Los profesores tienen más formación que ellos. Cuando yo termine este año, yo tendré la misma. Entonces, tengo que explicar los que quedan. El sujeto ya sabemos distinguirlo. Se cambia el número del verbo. Los dos bordes que vienen al principio sobre directo e indirecto. Y arriba de las competencias es la manera de aprender. O sea, ¿cómo me aprendo yo algo? ¿Cómo sé yo qué es una pelota? Como dice uno yo, una pelota de algo que no es una pelota. Porque redonda. Porque redonda. Tiene aire. Porque bota. Tiene aire dentro. Tiene aire dentro. ¿Vale? Porque tú has visto un ejemplo de pelota. Tú viste un ejemplo de pelota. Y a saber reconocer otras cosas que son pelotas. ¿Sí o no? Más o menos. Hay una pelota furgo y te dice, ves una pelota de baloncesto y dices, es una pelota. Es lo mismo, pero es más gordo y naranja. Pero es lo mismo. Es el mismo concepto. Pues eso se llama Aprendizaje, por ejemplo. Si tú ves un ejemplo de una cosa, entiendes el concepto y lo aplicas a lo demás. Y de eso habéis aprendido. Toda la vida ya lo habéis aprendiendo así. Y yo voy a aplicar el concepto directo, el indirecto, con un ejemplo. María. No. Vamos a personalizarlo. Selena regaló un libro a Andrea. Bueno, pues ahí hay un complemento directo y un complemento indirecto. Yo estoy seguro que sabéis cuál es el directo y cuál es el indirecto. ¿Cuál es el directo? ¿Directo? No. ¿A Andrea? Tampoco. No lo sabéis. No lo sabéis. No lo sabéis. Libro. Un libro. Claro, lo que queda tiene que ser directo. Vamos a ver. ¿Y por qué es mi libro? El complemento directo es el objeto sobre el que se realiza la acción del verbo. ¿Cómo se realiza la acción del verbo? No sé si tiene una pregunta bien clara. No puedo super contestarla. Yo soy alumno también. Me equivoqué. Serán cinco y yo dije cuatro. No era cinco. Entonces, para reconocerlo, la cosa que explica en primaria, para empezar a reconocerlo es ¿Qué? Tú le preguntas qué al verbo ¿Qué regalo se le dan bien? Pues de esta manera no vale No vale, porque a veces llevan ganas ¿Como lo de quién? Sí, lo mismo Entonces, hay dos escuelas Los preguntones y los no preguntones Hay profesores que les gusta preguntar O que les gusta enseñar preguntando Y profesores que lo movian Y como yo estoy en medio, pues yo lo explico de dos maneras y ya está Está claro que les regalé un libro, ¿no? Bueno, pues así no vale Pero primero me voy a poner sujeto criticante, imponente y después se le ponen en directo, ¿no? Es que depende después de lo que os toque Por eso que yo estoy en medio de lo que os voy a explicar a la misma manera Esto es una manera de reconocerlo Una mejor es Sustituir ¿Qué es lo que os decía Andrea? Sí, o Lola ¿Sabes qué te hace preguntar? ¿Qué te hace preguntar? ¿Qué te hace preguntar? ¿Qué te hace? ¿Tiene el tema de la gente? Ya, pero que el maestro es mucho que diseñar ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Podés que me lo hace Pero ellos no me lo sabe ¿Te ayuda? Y a veces que no sale Entonces Pues si no Pero yo lo hago Porque si no me sale Pues utilizo los Yo haría eso Pero Ya usted tiene que hacer Lo que diga ¿Cómo se llama el problema? Benedicto Bueno, lo que diga Benedicto Lo que tiene que hacer ¿Vale? Se dice No vale preguntar O no pregunta Si se puede sustituir por Lola Los las Es complemento directo Y con... Selene Lo regaló a Andrea ¿Ele regaló un libro? Ahí Lo regaló a Andrea Preguntar qué al verlo ¿Qué regaló Selene a Andrea? Un libro Sí Pero es que se puede sustituir Selene lo regaló a Andrea Esto es como comprobados veces Double check de WhatsApp Double check Que la recibí y la leí ¿Eh? Como cuidado Tú tienes una aplicación ¿No? Sí Es que los otros días Buscaban tus vídeos Ponía... Por ahí hay algo Pero es que hay un triple check Una triple comprobación O sea, lo puedes comprobar De otra manera también Antes de explicar de otra manera Si en vez de un libro Fuera... Una pelota Otra cosa Una pelota ¿Cómo se dice? Selene La regaló a Andrea La pelota Pero sería lo mismo Que la pregunta de arriba Lo de preguntar qué al verbo Porque al final Acaba preguntando el qué En vez de galón Sí Y responde lo mismo Puede ser un libro Puede ser una pelota Entonces, si no te sale la pregunta Si no tiene complemento directo No te sale Si no sale una Pero es que hay veces Que uno se confunde Y preguntando Parece que hago el complemento directo Y no lo hay Pero la parte mejor La que a mí no me gusta La forma de comprobar Lo que yo soy fan Es Pasar la oración a pasiva Ojo, por ejemplo Que estábamos No Dale la vuelta Dale la vuelta Si le quiere Dar la vuelta Que él lo lo pondría A Andrea Se le dio un regalo Un libro Uy, yo me estoy metiendo A la pasiva Me voy a meter a la pasiva Y refleja El seno No mola No, tú Aquí tienes que Un libro Me he regalado A Andrea Por Serena Es 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 No 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 Por libros Pero hay gente que no se habla muy bien Por Madrid Y por ahí Y hace la isma Y entonces les falla No, es así No 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 La Compramos un libro Entonces se llama la isma Porque diría Le compramos un libro Hay gente por ahí Que habla muy chismo Que dice La compramos un libro Que no está más dicho Luego dice Que al andaluz Hablamos más No No. Quien usa el lenguaje bien, solo habla el lenguaje. O sea, cometemos menos errores gramaticales. Y luego tenemos nuestra forma de hablar, que es un acento, que eso no es hablar más. Es un acento. Pero para hablar bien, ni siquiera aprende a hablar español, está en la nutrición, porque hablamos mejor, y tenemos más expresiones, más vocabulario, más formas de decir las cosas, jugamos más con la lengua. A mi gusto, como el otro dice que no. Entonces, en la pasiva, lo que vaya primero, esto es el complemento directo de la pasiva. Esto se llama sujeto-paciente. Y es el complemento directo de la sigla. Y el sujeto pasa a ser otro tipo de complemento, que siempre empieza con la preposición POR, que se llama complemento-agente. Que es el que hace las cosas. Agente. Que hace. Yo ponía con la de las dos. No, no, no. Se tiene que quedar junto. Un libro fue regalado a Andrea por Serena. Andrea por Serena. El sujeto pasa a ser complemento-agente, y el complemento directo pasa a ser sujeto-paciente. La rica, no te quede con lo fácil. Te parece más fácil, pero más simple. Es que lo que menos se me va a quedar. No, no. Tú no sabes del futuro. Que se te quede todo, y luego ya verás lo que más. Pero entonces, cuando yo la paso pasiva, la paso en un plan en mi cabeza. Cuando yo después lo pongo ahí. ¿Pero en realidad escribirlo y hacerlo? No, no. Yo lo hacía en un papel aparte, ya está. Si me ligaba mucho, lo hacía en un papel aparte. Entonces, según eso, ya sabemos quién es el complemento directo. De una u otra manera, ¿qué le regaló un libro? Selene lo regaló. Si fuera una pelota, Selene la regaló a Andrea. Si la paso pasiva a un libro, uy, lo primero que aparece es el complemento directo. Fue regalado. El verbo en pasiva se reconoce porque tiene el verbo ser y luego el participio. Fue regalado. El otro complemento directo que viene después, ¿cuál es? Indirecto. El indirecto. Esto lo puedo borrar, ¿no? Sí. No, un momentito. Ah, sí, sí. Todo abajo. Espérate. Pero con un ejemplo, me vale para todo. Yo me acuerdo de esto y ya cada vez que veo la estructura de la frase, yo relaciono una cosa con otra. Pues si aquí el complemento directo, esto también tiene que ser directo. Ya. Ya. Entonces, lo que ha dicho Selene. Que hay que poner las cosas bonitas. Vale. Hay que analizar la frase entera. Otra vez. La frase. Pero no vamos yo entero. Como os dije, vamos a ver los verbos completos. Es que pues se va a partir a cuatro veces. Sujeto. 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 Eso no nos olvida esto. Sintama verbal. ¿Predicado verbal? ¿Predicado verbal? ¿Predicado verbal? ¿Predicado verbal? Regalo, ¿qué pone ahí? ¿V o n? De núcleo. ¿Es la n de núcleo? ¿El verbo? ¿El sintama verbal? No. pero en la n aquí es el verbo que pone n o v normalmente ponemos n pero por vida también vale yo pongo n y después pongo v y después pongo todo esto es v luego dentro tiene el núcleo este que le pone el núcleo yo le pongo n y después le pongo abajo v y después le pongo abajo pero este abajo no aquí abajo todo que mata es que el sintasma no vale en el verbo y todo lo que le acompaña es que si le pongo v al verbo después se equilibra en núcleo que sería sustentable yo estoy de acuerdo yo pondré o para no liarme porque es n y que pone abajo un núcleo sintasma no miran sujeo ahora un libro hemos dicho que es un sintasma nominal y ahora me queda Andrea libro núcleo Andrea es que pone el sintasma determinante determinante que sería sintasma pre-conforminante complemento indirecto el complemento indirecto es el objeto que recibe la acción del verbo el sintasma nominal cuando era cuando y del complemento cuando era el sintasma nominal era cuando digo un sustantivo un libro hay un sustantivo el sintasma nominal y cuando era el no sé esto no parece que era el bar no eso es predicado a ver cuando era cereza no parece que se ponía predicado nominal pn el predicado cuando está lo parece vale y ahora complemento indirecto objeto que recibe la acción del verbo y el complemento directo claro a Andrea quien recibe a Andrea este puede preguntar a quien que recibe la acción del verbo y el complemento preguntar a quien pero ya has dicho que esto no entonces lo que si se puede hacer es sustituir por un pronombre que estoy preguntando sustituir por el pronombre me le 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 no os ya está me regaló un libro le regaló un libro te regaló un libro se regaló un libro nos nos regaló un libro os regaló un libro todo eso que se puede sustituir es comproir indirecto les que pone les nos 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 regaló un libro aquí a nosotros os regaló un libro aquí a nosotros le regaló un libro aquí a él le regaló un libro aquí a él se regaló un libro aquí a mí te regaló un libro o me regaló un libro a mí metesela metesela y ya y ya está pero te regaló cuando iba a oír antes me decía metesela metesela y luego así era muy bien claro le regaló le regaló le regaló esos dos son reales nemo técnicas de toda la vida yo me acuerdo del pene seré esta no parece metesela no veo meteseles les nos os entonces y también se podría preguntar al verbo ¿a quién le regaló un libro seleno? ¿a quién le regaló un libro seleno? Andrea nos ¿quién lo recibe? Andrea por la que lo recibe es un sintoma preposicional porque empieza con a objeto que recibe la acción a verbo si Andrea no ¿y esto no se pasa pasivo no ¿cómo analizáis esto? ¿reposición y núcleo y ya está? ¿no ponéis preposición más instapenominal ni enlace y término no sí enlace y término sí otra vez ¿cuántos núcleos fue la buena pregunta ¿enlace y término que se ponía cuando era un sistema preposicional ¿por qué ponéis E y T? porque es un sistema profesional y la preposición es el enlace y todo el resto es el término y no la oración no tiene varios núcleos todo el resto imagínate que hay un montón sí depende depende pero la oración no tiene varios núcleos tiene varios sintomas y cada sintasma tiene un núcleo tiene un sintasma nominal que tiene una palabra que es el núcleo tiene que otro sintasma nominal cuya cuyo núcleo es un nombre tiene un sintasma preposicional cuyo núcleo es un nombre tiene un sintasma verbal cuyo núcleo es el verbo y estos sintomas están dentro de pues ven un momento de otro dentro de pero el complemento de espérate esto es un ejemplo si yo pongo otro ejemplo regaló Raúl vio un beso compro estamos en la misma situación es lo mismo entonces una vez aplicación a los preposicionales compro el interdirecho enlace y término preposicional lo mismo pero es complicado pero el concepto del mismo o sea mira que le entra más bonita tu sesión compro igual una pelota uno o sea dos a 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